Fue parejo, el césped me parece que estaba demasiado largo y hacía que el tránsito de la pelota haya sido muy lento en casi todo el partido. Como tú acabas de decir, es un equipo que está en formación, que ha tenido un recambio, que tiene un entrenador de mucho prestigio, de mucha categoría, que poco a poco va tratando de imponer su idea, que van apareciendo algunos jugadores jóvenes y que lleva tiempo todo proceso de aprendizaje por la senda que tienen que ir para progresar. Bien, creo que al principio nosotros fuimos dominadores, en el primer tiempo tuvimos bastante control. Después nosotros, a base de, o como consecuencia de nuestras imprecisiones, Bolivia tuvo mayor profundidad en base a algunos recambios que hizo que tuviesen un poco de agresividad en la parte ofensiva. Pero, bueno, el partido fue parejo, el césped me parece que estaba...